reportaje. De último minuto por fuga de gas LP, reportan cierre en la vía Puebla, Córdoba, a la altura de San Jerónimo Cotitlán. Son las ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, seguimos platicando con Yolanda Ozuna, es la secretaria de cultura. Yolanda, el tema del gremio culturero en Tabasco, que es muy especial, se dicen muchas cosas, ¿Cómo los ves? Pues mira, yo los veo con una gran avidez y expectativa, sobre todo de este proyecto cultural, pero con una gran avidez de participar. ¿Pero no es difícil trabajar con ellos? Pues mira que no me ha sido difícil, la verdad lo comento, ha sido una tarea muy coordinada, los he escuchado, me he sentado con los diversos grupos de los agentes culturales en la entidad, hay varios ya organizados en grupos, asociaciones civiles, en gremio cultural, que así también se han denominado, otras asociaciones civiles, y yo en enero, febrero, me dediqué precisamente también a escucharlos, a llamarles, a sentarnos, también a que plantearan, ¿No? ¿Qué es lo que también querían ellos o qué esperan también de en la participación? Y eso ayudó mucho Emanuel. ¿Qué te han planteado, Yoli, los cultureros? Todos quieren participación, obviamente, ¿No? Yo creo que y en ese sentido hemos estado platicando la necesidad, bueno, pues, de organizarnos, de presentar sus propuestas con trabajo, también hemos, fíjate que hemos analizado alguna necesidad y algunas áreas, porque, bueno, hay disciplinas artísticas que son tan, pues, de músicos, de teatro, de literatura, de danza, de artes visuales, también la necesidad de actualizarse, ¿No? Esta parte de actualización de profesional de las artes, que eso creo que nos, es muy importante que que también haya esta revisión y esta autocrítica de la necesidad de profesionalizarnos, y en ese sentido, bueno, pues, creo que estamos haciendo un equipo, así, así, además, yo se los planteé, vamos a tener un, hacer un equipo de trabajo para mejorar también nuestras expresiones culturales, que además hay muchísimo talento en Tabasco, y no solamente concentrado en la ciudad de Villahermosa, sino también en los municipios, en las comunidades, y esto es fundamental, no solamente estos grupos, como se plantean, ¿No? Del grupo cultural visibles, sino hay muchos grupos, Emanuel, no visibles, que están en comunidades trabajando, y que son creadores también importantes, y que también hay que, en este esquema de inclusión, bueno, también es considerar todas las características. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, ha sido cordial, ha habido, la verdad, te lo comento, una gran concordia, una comunicación, estamos permanentemente en una, en un planteamientos de proyectos, y lo, y también pertinente, lo que es pertinente, y lo que es posible, porque hay dos elementos, ¿No? Pertinencia y posibilidad en base a presupuestos, y lo que es posible, se se informa, se comunica, hacemos nuestro programa, y ahí vamos caminando, yo creo que esto es importante, ¿No? ¿Y qué es lo posible en este proyecto cultural de este gobierno de la cuatro T ante la limitante económica? Mira, hay un gran proyecto cultural en todas las las áreas, porque bueno, aquí es el el tema de la cultura en todo lo que implica patrimonio cultural, lo que implica promoción y festivales, publicaciones, literatura, fomento a la lectura, las bibliotecas que es fundamental, las expresiones de cultura popular, hemos tenido una agenda, mira, ahora prácticamente traemos en promedio, te puedo decir, de cuarenta a cuarenta y cinco eventos mensuales, que ya tenemos la oferta, una de las actividades fundamentales, por ejemplo, que es reactivar el SICOM, hablando de infraestructura, reactivar el SICOM, el Centro de Investigaciones de la Cultura Almeca y Maya, que es un gran, hay grandes espacios para poder tener una oferta cultural importante para la población tabasqueña, y en estos últimos meses hemos visto, teniendo actividades en el Museo de Antropología, en la Sala de Arte Ocampo Ramírez, en el Teatro Esperanza Iris, en la Casa de Arte José Goroziza, y hemos tenido eventos paralelos, y en todos hay público, ¿no? En el centro, en el Jaguar Despertado, en nuestros museos, y hay una gran oferta para las diversas disciplinas artísticas, hay exposiciones de pintura, hay obras de teatro, hay festivales, conciertos de música, hay presentaciones de libro, y esto es, si lo vemos, hay muchas personas que han estado participando, y que yo creo que esto, bueno, se le está dando la posibilidad a los creadores locales, que se presenten, cada uno en su disciplina artística, tener su público, y creo que esto es fundamental. Ahora, en cuanto a las actividades del proyecto cultural, lo comentábamos al inicio de la entrevista, yo creo que una actividad oral es el de fomento a la lectura, y me detengo un poquito en la reunión de ayer, porque creo que fue fundamental esta inversión que anunció el gobernador para apoyar a las bibliotecas públicas. El gobierno de Tabasco, los diecisiete ayuntamientos, y la federación signaron este convenio de colaboración para el rescate de quinientas veintiocho bibliotecas públicas en la entidad, a fin de formar agentes dinamizadores de personas intelectuales. De acuerdo con lo que se señaló, en esta primera etapa se invertirán doce millones de pesos del fondo de aportaciones para infraestructura social, y veinte millones de pesos que fueron donados por la empresa petrolera Hocchi Energy. Y el gobernador ventiló que hay organizaciones civiles también interesadas en adoptar una biblioteca municipal con el objetivo de rescatar la cultura y que durante años pasó noches obscuras en Tabasco un poco lo que hablábamos también. Exacto. Lo refiere el gobernador con esta metáfora. Esta metáfora de las noches obscuras. Sí, y vamos a abrir ese camino, ¿no? Y dar esa luz porque sí, yo creo que hay una gran expectativa y un gran interés, ¿no? Entonces de entrada viene el rescate de las bibliotecas. De las bibliotecas. Este programa. Porque las bibliotecas además. Fomento a la lectura. Mira, las bibliotecas son bueno que las quinientos veintiocho que el ochenta y cinco por ciento de Manuel y es tan importante están en nuestras comunidades rurales. Y estas bibliotecas que hoy la mayoría están realmente en condiciones deplorables, ahí sí hay algunas donde requiere de todo, ¿no? De de infraestructura, de techumbre, de mobiliario, de equipo, de acervos bibliográficos. Yo creo que esta es una parte fundamental y de que comunidad y de inclusión. Que además inclusive se enlaza con un proyecto que a nivel federal está llevando la Secretaría de Cultura que son los proyectos de cultura comunitaria. Y en la cultura comunitaria que es una directriz de estos programas para trabajar en comunidades donde como ha manejado la secretaria, ¿no? Trabajo de tierra, de trabajo de en comunidad. Yo creo que las bibliotecas es fundamental esta infraestructura, este instrumento de coordinación, pues donde además hay que digitalizar los acervos, hay que poner conectividad. Que están en proceso de digitalización. De digitalización. El acervo bibliográfico de las quinientos veintiocho bibliotecas. Bibliotecas. Y conforman la red. La red. Entonces, bueno, esto verdaderamente es un gran respiro, esta inversión fundamental, que esto va a darle un cambio, este, en la imagen y en el rostro de la operación de las bibliotecas, que no solamente se convierten en un acervo bibliográfico, sino en unos en centros de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, ¿van los jóvenes, va la gente a las bibliotecas? Porque la impresión es que. Que no. Es que no. Pero ahí va otra realidad que tuvimos, por ejemplo, ahora en julio y agosto en vacaciones en mi biblioteca. Lo comentaba yo también ayer. Teníamos previsto porque además se había trabajado con los bibliotecarios en cursos de capacitación y aquí también nos ayudó la Dirección General de Bibliotecas, ¿no? Que ayer vino, está aquí. De hecho, sigue aquí el doctor Marzarriaga en estos momentos, anda en bibliotecas, están en visitas en bibliotecas, y habíamos trabajado esta capacitación para los bibliotecarios para el programa de mis vacaciones en la biblioteca. Estuvieron también, yo creo que esto es importante comentarlo, que son más de mil bibliotecarios, yo creo que esta es la fuerza importante que tenemos para operar en estas comunidades en las bibliotecas, y se había calculado una población de diez mil, de veinticinco niños por biblioteca, más de las quinientas veinte. Bueno, el resultado es que casi más de veintinueve mil niños y jóvenes con sus familias fueron a las bibliotecas. Esto nos dice otra cosa también, Emmanuel, la gente también está ávida de tener una participación, un lugar a donde ir. Buscando alternativas. Buscando alternativas, una opción de conocimiento, una opción de de también de aprendizaje, y yo creo que esto, pues, nos da la vuelta finalmente también a veces en algunas áreas, y es un mito esto de que no van a la biblioteca, porque yo creo que aquí lo importante es presentarles la oferta, y en ese sentido yo creo que es la respuesta que hay de la gente, ¿No? Sí, y conocemos, bueno, lo que es el desafío de mantener una biblioteca atractiva, sobre todo para los jóvenes, con lo que tú dices, ¿No? Donde están más apegados a la parte digital, bueno, por eso yo creo que la conectividad y la digitalización, pues, este, se tiene que tener en las bibliotecas, pero eso también es una opción de información rápida, la lectura del libro es otra cosa, ¿No? Y lo sabemos. Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos, vamos a la pausa, regresando, seguimos platicando con Yolanda Osuna, varios temas, entre ellos, Festival Ceiba, también, ¿Qué encontró Yolanda Osuna, al asumir como secretaria de Cultura? Ciento cuatro punto uno, FM, XH, PT, Villahermosa, Tabasco, México, señal que une, XBT, transmite con veinticinco mil watts de potencia.